Siguiente, esto. Así es, al segundo minuto, centro de Osvaldo Martínez. Pablo Aguilar que le gana a su compatriota Richard Ortiz. Y de cabeza marcaba el 1 por 0. Ahí vemos la libertad de la marca en Toluca. Sí, que no entendimos dos cosas en la primera parte. Una de arranque Duilio.